Yo sigo siendo aquel. Oye, ya que estamos eurovisivamente hablando, ¿verdad? Vamos a continuar con Eurovisión. Fue el año que peor lo pasó toda la audiencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque iba ganando España en el último momento de dar la puntuación. España va y le da los puntos a Israel. Con lo que Betty, mi ciego, pasó a estar en segundo lugar y ganó un grupito que se llamaba Gali Atari Mil Anjone. Además hay que tener en cuenta que los nervios aumentaban porque era la primera vez que se celebraba el Festival de Eurovisión fuera de Europa. Entonces era como más importante. Fue en Jerusalén, en Israel, y porque el año anterior había ganado a Banibí. A Banibí y a Boebé. Bueno, pues este año volvió a triunfar Israel con esta canción. Vamos a cantarla. Sí, lo vamos a poner de pie. Gali Atari Mil Anjone y aquel Aleluya. A ver si se acuerdan, ella y yo somos Mil Anjone. ¡Aleluya! Day by day Hallelujah Don't throw it away Fly and spread your wings Father try Be free again like a butterfly Come along and sing with us Aleluya 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 San de la Aleluya De Francia Aleluya Aleluya The bells will go ringing And they get strong don't deny Aleluya 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 Que bonito, que bonito la canción